¿Por qué? Tómalo, nos vamos a amistar igual, no te olvides que... Te digo, tranquila, guachita. ¡Que no quiero nada tuyo, guacho! Tranquila, guachita, lo querés y lo tenés. Es más baratijas que me cortan. Me tiraste las gafas, querida. La verdad que, mirá, yo te voy a decir algo. Sos igual que esto. ¿Así? ¿Cómo? Una secadora. Aire frío, aire caliente. Aire frío, aire caliente. Ya quisiera que sea caliente contigo, jamás. Y a mí no me faltes el respeto. ¿Qué, me vas a pegar? Ay, ya quisiera. ¿Me vas a pegar? Una manito, mira. Acá, acá, acá. Dale acá. Acá, acá, acá. Ahí está. Acá, acá, a mí no me provoques, ni tú ni nadie. Vení para acá. Vení para acá. Guacho, control. Guacho, guacho. Por favor. Mirá que yo no soy de esos jugadores de fútbol que andás en la discoteca. ¡Qué fe! Guacho, no pegué. Pensá. No soy ni pastelero, ni jugador de fútbol, ni nada de eso. Vamos, guacho. Así que a mí no me faltas mías. Vamos, guacho. No. Ya quisiera ser jugador de fútbol. Bien que te lesionaste, por eso no estás jugando. ¿Ese es tu secuestro? Dame la manito. Suéltame. Vas a terminar siempre. A ver, vos podés probar todo lo que vos quieras, jugadores, pastelero, pero siempre te vas a quedar conmigo. ¡Vamos, guacho! Ya quisieras, papito. Ya quisieras. Tan solo recibir un besito de esta boquita. Uno solo. Bien que me rogas. ¿Por qué no le cuentas a todo el mundo que me pegas rogando? ¿Qué? Tampoco fantasmíes, ¿eh? Dame la manito. Tus ojos no me dicen eso. Tus ojos no me dicen eso. Burrita linda. Besos, besos, besos. ¿Y el beso? ¡Chapa, pues! Vamos, guacho. ¡Extraordinaria! Vamos, guacho. ¡Gracias, Melisa! ¡Chapa, ven! ¡Melisa, hemos ido de una vez ya! Muy bien. ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Vamos, guacho! ¡Todo se va por las cobras, Melisa! ¡Vamos! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Oh, no! ¡Ahora el centurro, entonces! ¡Bien! 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 ¿Se preparan? No, no. Lo que están viendo mis ojos. Me muero. No, ¿qué cosa? Esto no puede estar pasando. ¡Vamos! ¡Melisa Loza! ¡Y! ¿Quién? Tres, dos, uno, ¡va! ¡Ay! No puede ser posible que este quiera que me haga comprar con cosas materiales. ¡Ay! 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 ¿Qué quieres, Charito? Atrevido. ¡Esto es tuyo! ¿Qué crees? ¿Que me vas a comprar con cosas materiales? Pues yo no soy materialista. O sea, ¿qué estás jugando conmigo? Primero, te doy el regalo y me lo recibes. Luego, me lo devuelves. Luego, me lo vuelves a devolver. No quiero nada tuyo, ¿no te das cuenta? No quiero nada tuyo. Tú y tus ojos celestes me tienes podrida. Perdí un poco de hilación, pero no importa. Improvisa. ¿Sabes qué, Charito? Estoy cansado de tu forma de ser. Tú siempre quieres... Es como el secador, es más. ¿Qué? ¿A ti se te lavo nada más? Frío, caliente. Frío, caliente. Frío, caliente. ¿Qué estás jugando conmigo? ¿Cómo que frío y caliente? ¿Cómo que frío y caliente? ¿Cómo que frío y caliente? ¡Otro, otro! ¡No le cayó, no le cayó! ¡No le cayó, no le cayó! No le cayó. ¿Qué has dicho? ¿Charito qué? Que te queda lindo en la ciudad. ¿Charito qué? Que me queda... Charito, ya no pierdas el control. No pierdas el control. Solo me te quiero decir... Un arañón como la ves pasada. De que estoy cansado de tu forma de ser. Me recibes, luego me botas. ¿Y sabes qué? Te lo voy a decir por última vez, Charito. Estoy cansado de ti. ¿De qué? De que seas así. ¿Cómo? Que te creas tan rica. ¿Te gusta? Porque todo el mundo quiere estar contigo, no significa que yo quiera. ¿Y eso? ¿Por qué mientes? ¿Sabes qué? Eres un mentiroso. Salvaje. ¿Qué salvaje? ¿Qué salvaje voy a ser? ¿Qué es lo cualquiera? Te he tratado con tanto cariño y tú simplemente me rechazas. ¿Sabes qué, Charito? Estoy cansado. No me importa. No me importa lo que piensas. Eres un atrevino. ¡Suéltame! Eso es lo que dices tú. Tu cuerpo dice otra cosa. ¿Qué quieres decir? Que tus ojos y tu boca me dicen otra cosa. ¿Quién te escribió por WhatsApp? ¿Quién te mandaba fotos por WhatsApp? Esas fotos atrevidas. Esa era otra persona. Yo, en cambio, te amo de verdad. Mentira. Ya me lo han dicho antes. Sí, pero yo soy sincero. ¡Mi huella! ¿Y te manipulan también? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Ustedes creen que es verdad? Mi pelito. Solamente te diré que yo no fui infiel. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel. Así que escúchame muy bien, Charito. Loza de las casas. Sé que tu cuerpo me llama. ¿Qué? Así que va a pasar lo que tiene que pasar. ¡Oh! ¡Me atrevido! ¿Qué te crees? ¿Que me vas a seducir? ¿De esa manera? Yo no fui infiel. ¡Aquí era el beso! ¡Aquí era el beso! ¡Aquí era el beso! ¡Aquí era el beso para ellos! ¡Ay, no! ¡Chicos, qué divertidos! ¡Anonimus! ¡Por favor! ¡Acá se define todo! ¡Vamos! ¡Bien, Melisa! ¡Las Melisas, muy bien! ¡Bien, los chicos! ¡Vamos! ¡Las Melisas, efectivamente! ¡Y... ¡Bien! ¡A tirar del lado, Guacho! ¡Vamos! ¡Regálame un 20, Guacho! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Vamos, Guacho! ¡Bien, Guacho! ¡Arreglaste la porquería que hiciste con la campana hace un rato! ¡20 puntos! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos quedando? ¡45-35! ¡No, 20 ha salido! ¿Ah? Ahí va 25, 45, 35 está detrás. Perdón, me emocioné, me emocioné. No te emociones, no te emociones, no te emociones. Sí, perdón. Vamos, Cobras, concentrados en este juego. ¡Vamos, Leones! ¡Por favor! ¡Vamos a jugar! ¡Gol! ¡Bien! 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 Muy bien, entonces, chicos, ¿todos listos? Es una ronda mixta, empiezan los hombres, Mr. King. ¿Quién, Mati? ¡Comenzamos! ¡Conector! ¡Ronda mixta, empiezan los hombres! ¡Tres, tres, dos, dos, uno, uno! ¡Vamos! ¡Arráncame, Mati! ¡Vámonos! ¡Vamos, Porchela! Y así empieza el Colorado de Camico de Nicola Porchela. ¡Vale, deja! ¡Vamos, Nicola! ¡Primer piso! ¡Pasó! ¡Campado y se le cae la madera! ¡Campana de Benz! ¡Vale, Betis! ¡La cortó muy! ¡Viene Nathalie Verde y campana de Nicola Porchela. ¡Vamos, Kina! ¡Ahora viene Kina mal partida! ¡Nathalie Corta! ¡Vamos, Kina, vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Viene Patricio! ¡Aquí se define el programa prácticamente! ¡Vamos! ¡Viene Patricio Parodicio! ¡Vamos, Nacho! ¡Por la voz de Dios, Nacho Cortesamael! ¡Viene Patricio! ¡Viene Cachaza! ¡Viene Cachaza! ¡Tercercero piso! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Corina! ¡Aquí se define el juego! ¡La princesa de la corra! ¡Vamos, Corina! ¡Viene Cachaza! ¡Corto Cachaza! ¡La princesa Guerrero! ¡Vamos! ¡Ahora viene el tiburón! ¡Cuatro pisos para cada uno! ¡Vamos! ¡Corto el tiburón! ¡Muy bien, tiburón! ¡Se apura el guacho! ¡Se apura el guacho! ¡Vamos, Shey! ¡Vamos, Shey! ¡Vamos, Shey! ¡Vamos, Shey! ¡Y llega Shey, Shey, Shey! ¡Se apura Shey! ¡Vamos, Nera! ¡Va a perdón la cima! ¡Va a subir Shey! ¡Va a subir Sheyla! ¡Y va a ganar el equipo de los Leones con Shey! ¡Shey, Shey, Shey! ¡Punto para los Leones! ¡Se viene ahora una ronda mixta! ¡Empiezan las mujeres! ¡Vamos, Leones! ¡Ronda mixta! ¡Empiezan las mujeres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Corina! ¡Arriba de Neira! ¡Vamos, Natali! ¡Vamos, Natali Vertis! ¡Y la princesa guerrera, Corina! ¡Riva de Neira comienza! ¡Eso, Corinita! ¡Vamos, Corinita! ¡Natalí corzó! ¡Primer piso! ¡Natalina! ¡Corina se esfuerza! ¡Campana de Natali! ¡Viene el tiburón! ¡Vamos, Leones! ¡Corzó! ¡Corina arriba de Neira! ¡Campana! ¡Viene Nicola Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos, Cataluña! Sale para el equipo de los Leones inmediatamente ¡Viene Nicola! ¡Vamos, Cataluña! Vamos, Cataluña! ¡Vamos, Cataluña! ¡Vamos, Cataluña! ¡Vamos, Cataluña! ¡Bien! ¡Vamos, Neira! ¡Tercir piso! ¡Campana! ¡Añarizaga llega! ¡Añarizaga corta, pero está en Colorado Benjamín! ¡Vamos, Lores! ¡Añarizaga! ¡El tercer piso! ¡Allí coloca añarizaga! ¡Perdió mucho tiempo, Cataluña! ¡Vamos, Cataluña! ¡Vamos, Cataluña! Cachaza, sale de María Tuvo García para el equipo de la Cobra. Cachaza corta para ubicar el quinto piso. ¿Quién, Cachaza? Para ubicar el cuarto Cachaza para los Leones. Coloca la madera y viene Patricio Parodi. Sale Quina, mal partido para el cierre. Patricio Parodi corta para los Leones. Sube uno, dos, tres. ¡Patricio! ¡Mételo un palazo! ¡Sí! 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 ¡Tronda masculina! ¡Empiezan los hombres! ¡Correcto! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Vamos, Tiburón! ¡Vamos, Porchela de la Porchela! ¡Porchela y el tiburón empiezan! ¡El tiburón corta rápidamente! ¡Primer piso, campana! ¡Lico de la campana! ¡Vamos, Rafael! ¡Viene Patricio y el chico a bobo! ¡Vamos, Leones! ¡Patricio y Rafael! ¡Va cortando Patricio! ¡Cortó Rafael! ¡Campana para los dos! ¡Viene Nachito y Videl Colorado! ¡Benjamín Lukoski! ¡Vamos! ¡Va cortando Benja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tercero piso! ¡Va a ir hacia la campana! ¡Nacho corta! ¡Vamos, Tiburón! ¡Vamos, Tiburón! ¡Vamos, Tiburón! ¡Sale el tiburón! ¡Y sale el guacho! ¡El tiburón! ¡Y Facundo González! ¡El tiburón cortó! ¡Muy bien! ¡Cuarto piso! ¡Campana viene Patricio! ¡El guacho corta! ¡Va a ubicar el cuarto piso! ¡Y la campana viene de inmediato! ¡Hugo García! ¡Patricio paró y coloca el quinto piso! ¡Va a tocar la campana! ¡Y viene Benjamín Lukoski! ¡Hugo García coloca el quinto piso! ¡Campana! ¡Nicola se apura! ¡Benjamín corta y va a subir! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Y dos! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Ronda femenina! ¡Vamos chicas! ¡Vamos con dos! ¡Ronda femenina! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale Nati! ¡Natalie! ¡Y Kina mal partida! ¡Va cortando Natalie! ¡Va cortando Kina! Corto Kina, primer piso Corto Nathalie, está igualando Sale Shea 6-6 Y Corina arriba de Neira Shea 6-6, frente a la Princesa Guerrera Va Shea, corto Corina también Segundo piso, campana Sale la pequeña Lulu Aquí está Luciana Lucianita, junto Alessandra Bonelli Luciana corta el tercer piso Y va la campana Sale Cachaza Alessandra corta Cachaza por el champán Bonelli va colocando El tercer piso, campana Cachaza Lista para colocar el cuarto piso Va a tocar la campana Cachaza Y va a salir De inmediato Nathalie Verdi Sangui, está cerruchando Viene con toda hora Nathalie Verdi Cuarto piso para Angui Quinto piso para Nathalie Activar el equipo de dolenores Va a cerrar Shea La Roja Corina se apura La Princesa Guerrera Pero Shea está con hambre de gloria Shea está con hambre de triunfo Y esta es Shea 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 A ver 10 Bocas saladas Bocas saladas eres 45 a 45 A ver El desempate Tres mejores hombres para el desempate Tres mejores hombres para el desempate Muy bien Vamos cobras Listo Tres hombres nada más Los mejores Vamos con todo Tres hombres nada más En sus posiciones chicos Aquí se define el día Es aquí Listo Tres 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 Uno Uno Vamos Vamos Porchela Aquí se define absolutamente todo El tiburón corta Campana Campana Vamos Rafa Viene Patricio Y viene Rafael Cardoso Cortando Patricio Cortando Chico Vamos 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 Campana Campana Vamos Y viene de inmediato el colorado Benjamín Lukoski Aquí se define el día Benjamín Lukoski Tío García Benjamín para el tercer piso Campana Viene el tiburón Comienza a sacar ventaja Se desesperan las coras Ahí está el tiburón Va a cortar el tiburón Cuarto piso A venir la campana Y ahora Benjamín Lukoski Campana Rafa Se remana Rafa Toca La campana Desesperación En las coras Ahora aparece Benjamín Lukoski Para el quinto piso Va a colocar Benjamín Ahí está El colorado Toca la campana Viene Patricio Parodi Para el último piso Va Benjamín Lukoski Alentar a Patricio Parodi Aquí está Subiendo Para definir el día Patricio Vamos 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 Lo que pasa Nunca se abandona Acá no lo atodamos Acá no lo atodamos Chau chau Seguen con el fondo del sitio Hasta mañana No 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 No